Hola, ¿cómo andan? Gente, bueno, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy les traigo una idea de video rara, diferente, rari. ¿Pero qué pasó? Se me ocurrió esta idea hace unos... Ah, unas semanas. Que estaba en TikTok, scrolleando ahí como siempre. En tragunza. Bueno, estaba scrolleando como siempre en TikTok y en una veo como un chico que subió un TikTok en donde estaba en una fiesta y tipo realmente se veía como que estaba en una fiesta. O sea, el típico fondo de lucecitas y de fiesta. Estaba como con un chabón con unos vasos así como si fuese un TikTok en una fiesta. Y nada, después como que se apaga, se prenden todas las luces y era la tele de fondo el chabón y era tipo un montaje, ¿entendés? Como con la tele de fondo en su casa y re parecía que estaba en una fiesta de verdad. Y dije, esto me parece muy cool para hacerlo para YouTube pero no sabía bien qué hacer. Tipo, tenía ganas como de hacer así algo que parezca real y ver si la gente se lo cree como este chico que les cuento. Y dije, bueno, voy a hacer como que me voy de viaje después de pensar un millón de cosas que concreté en eso. La idea es como por un día subir varias historias pingiendo que estoy de viaje en algún lugar así como si te dijese Miami, ¿entendés? Y ver si se lo creen o no. Si se dan cuenta que es fake o no. Entonces, ¿qué hice? Hoy es domingo a la noche y lo que hice fue poner una historia de un avión que se quede de Pinterest. Necesitaba poner la foto de un avión para que sepan como que ya me estaba yendo y dar tiempo, tipo las horas de vuelo a que mañana pueda hacer la historia es como que ya estoy allá. Porque si yo pongo la historia del avión y a las dos horas pongo que estoy en la playa no tiene sentido porque mínimo si te fuiste a Miami vas a tener un par de horas de viaje. Entonces lo puse hoy a la noche para dejar tiempo y que sea más creíble y mañana tiene lógica. Si ya pasaron como 10 horas es obvio que ya llegué a mi destino. Entonces saqué una foto de un avión de Pinterest. Después pensé, tipo, poner en la tele un video de YouTube de un avión despegando. Pero ya era muy complicado y tenía miedo que se den cuenta. Entonces hice solo eso. Pero tranqui porque mañana cuando les grabe sí voy a intentar recrear una fiesta como hizo el chabón con la tele del living. Voy a intentar recrear también que estoy en la playa fotos. Yo voy a pillar fotos. No sé, vamos a ver cómo me arreglo. Entonces nada, les publiqué y la idea también en este video es ir viendo las reacciones. Les voy a ir leyendo las respuestas. Quién se lo cree, quién no se lo cree. La última historia que había subido era de ayer. O sea, hoy no había subido historias en todo el día. Y esta que fue hace 3 horas ahora son las 11 de la noche es la foto del avión que la saqué de Pinterest. Y tenía que ser de noche porque a la hora que publiqué acá en Argentina era de noche. Así que nada, publiqué esta foto con unos movies de avión. Vos la ves y tipo... Yo creo que es cre... O sea, es creíble de que me fui. Lo que les parece raro es que yo no avisé ni en ningún momento dije tipo che, ¿saben qué? Mañana me voy de viaje. No, no sucedió eso. Entonces por eso les parece como raro. Por ello tendría que haber hecho como que armada la valija o algo así. Pero me dio mucha paz. Tengo respuestas. Más o menos en general lo que por ahora me van respondiendo se lo creyeron. Tipo, bueno, les voy a poner por acá los screenshots. Pero casi si ven, casi todos los mensajes dicen ¿A dónde te vas? Todo tipo, ¿A dónde viajas? ¿A dónde viajas? ¿A dónde te vas? ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Vas a hacer un vlog? Tipo, hasta me preguntan si voy a hacer un vlog de donde sea que estoy viajando. O sea que por ahora todo bien. Todas las preguntas ¿A dónde vas? O sea, si me estás preguntando ¿A dónde voy? Es porque te creíste que me estoy yendo. Que desde que subí la foto hasta ahora vi todos los mensajes leí. O sea, no, en realidad tengo sin abrir pero ya desde afuera se nota que me están preguntando ¿A dónde voy? Entonces, pero abrí los que no son ¿A dónde voy? Para chequear. ¿Y solamente dos personas? Ah, bueno, tres porque acá encontré otro. ¿Tres personas? Tres personas de todas las que me contestaron que son un montón. O sea, es poco por suerte. Yo tenía miedo de que la verdad que más se den cuenta. Tres personas se dieron cuenta que era mentira. Está bueno, tipo está bien solamente tres personas. Una fue muy gracioso porque me pone la foto es de Pinterest y me manda los screenshots de la foto que yo saqué de Pinterest y me pone ¿Es para un video? Bueno, te felicito. O sea, esta fue la primer persona a darse cuenta y no solamente se dio cuenta que era fake sino que hasta descubrió. ¿Fui a Pinterest a buscar fotos de aviones? Literalmente encontró la foto que no es la primera que aparece porque yo busqué una tipo más de abajo. Te felicito. Tipo, ¿te diste cuenta? La primera hasta sabés de dónde saqué la foto. Una cosa increíble. Segunda persona me pone ¿Qué falsa es esa foto? Foto. O sea, que se dio cuenta. Pero no entiendo por qué. Si es una foto de una ventana de un avión o sea, si yo me iría de viaje y voy a sacar una foto a la ventana de avión saldría igual que esta foto. No es que esta foto tiene una calidad de una cámara HD. Es igual que la foto que podría sacar cualquier persona en un avión. O sea, no entiendo no me puso se re nota. Yo entiendo que me estás queriendo decir que se nota que es falsa porque si no que me estás queriendo decir. Bueno, ahora esos son los resultados. Estamos bien. Hay muchísima gente que se piensa que me estoy yendo a algún lugar. Solo tenemos estas tres personas que nada, se dio cuenta no entiendo cómo. Para mí lo que hace que se note o sea, si yo re verdad voy a irme de viaje ya sé si se los hubiese contado en algunas historias ayer o la semana pasada o tipo lo contaría siento. Como que de la nada me subo, me viene raro. Me voy a dormir porque estoy muy cansada y mañana cuando ya haya pasado tiempo creo que lo primero que voy a subir es una foto de la playa. Tipo voy a ver si subo alguna foto de la playa de Google me voy a photoshopear a mí en una playa voy a intentar hacerlo de la tele después voy a subir algo como que estoy en un restaurante así medio fancy y no sé cómo voy a hacer esto no tengo ni idea o sea, mañana me lo voy a tener que ingeniar todo el día para ver cómo recrear porque lo del restaurante fancy tipo puedo poner velas en mi casa poner todo bien oscuro y hacerme un plato gourmet show ¿entendés? y sacar una foto del plato y después por ahí no sé ay no sé no sé y lo de la fiesta también lo que voy a hacer con la tele bueno, ni idea me ayudará bonza no sé lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda y vamos a ir viendo que me van contestando a ver si se la creen o no nos vemos mañana ahora sí hola, ya es mañana vamos a hacer lo posible para hacer creer a mis seguidores que estoy en viaje lo primero que quiero hacer es la foto de la playa no sé si suma o sea, me puse una malla que en realidad es una enteriza o sea, no tenía una tren corpina tipo un tapiquini pero bueno como para que sube me puse un share de jean y una malla enteriza que tenía por ahí que podría ser una remera y agarra unos lentes de sol a ver ¿estoy en la playa? ¿ustedes me creen? ¿es un look playero? es que si yo estuviese en la playa estaría así o sea, realmente se los digo estoy como en un dilema porque no sé bien qué hacer creo que lo de la tele yo acá tengo la tele encima tengo una tele grande o sea, puede funcionar yo acá tengo la tele lo de ponerme la tele de fondo de playa y sacarme la foto no va a funcionar porque yo estuve fijándome en videos en YouTube de playa no hay como un fondo una playa que sea más o menos de la altura como para sacar una selfie tendría que ponerme cuerpo entero y es imposible como que te ponen directamente la playa ¿entendés? no es que un cielo con unas palmeritas cosa de que yo aparezca ahí lo vamos a intentar no creo que sea muy increíble y no la quiero cagar pero si no lo que vamos a hacer es voy a ir a la compu me voy a sacar una selfie voy a buscar una selfie de alguien en la playa voy a recortar a esa persona y me voy a poner a mí ¿cuál es el problema? ¿sabes que tendría que tener bañado? va a estar bien mojado pero así como un poco húmedo de que uy salí del mar hace un ratito ahí se nota que está mojado siento que lo estoy haciendo al pedo porque no se lo da el problema de hacerlo con photoshop es que yo no photoshopeo bien si yo photoshopearía bien lo re puedo hacer o sea hay un montón de gente que photoshopea cosas y le queda re creíble pero yo no lo hago bien entonces no sé por ahí vamos a me puedo ayudar pero entre los dos no sé si podemos hacer una foto photoshopeada de que yo estoy en la playa y que quede bien tipo pieste ponele pero es una playa literal o sea no queda creíble el plano ¿me entendés? tipo es lo menos creíble o sea parece una pantalla verde literal chicos es lo menos creíble que hay en su vida en la playa chicos luego está uno para videos igual pongo un fondo acá y les hablo y le pongo un fondo que yo quiera no me parece que no ahora voy a traer el celular ven yo me voy a sacar una selfie es lo menos creíble es lo menos creíble que hice en mi vida no voy a hacer esto claramente me voy a intentar photoshop yo lo estoy intentando pero incluso se ve el reflejo de las lámparas ah por ahí tengo que bajar la cortina por ojo igual ojo porque aparte se le pongo un efecto para voy a pensar las dos cosas y voy a ver que queda mejor o sea voy a hacerlo así y después voy a hacerlo con photoshop le pongo un efecto ¿no? como para que se vea más o sea tengo que buscar como la manera pero esto es una prueba esa cara de pelotoda no es la cara que voy a poner pero si yo lo hago así y solo se ve como la palmerita con la playa en un flash estoy en la playa pero si te pones a ver bien se nota que es la tele pero eso lo podemos solucionar con un efecto a ver miren pongo acá de chill me las voy a guardar me las voy a guardar en el peor de los casos de que no sé no encuentre algo mejor ay no tiene el efecto el efecto me ayuda porque me distorsiona un poquito miren si le pongo video en vez de foto la palmerita se mueve como con el viento o sea van a decir pará no pero la palmera tiene movimiento no van a pensar que es una foto tengo que subir arriba del mueble porque se ve la tele cortada acá pero chicos les juro que si no o sea si no prestan tanta atención al fondo te juro que en un flash estoy en la puta playa lo que pasa es que no la quiero cagar con la primera foto porque si no me creen esta después no me van a cagar no me van a creer todas las otras que siguen por eso lo quería hacer bien le puse un efecto muy tipo muy que te distorsiona mucho los colores para que no se note tanto que es de la televisión y que de última ah se ve raro porque tiene un efecto ¿entendés? pero miren o sea se puede ir raro porque es un efecto yo creo que a alguien se lo cree vamos a hacer video también ay me va a costar mucho decidir cual voy a usar boludo para mi tiene que tener el pelo más mojado como lo más creíble posible ay tengo mucho miedo de arruinar este video y que o sea yo no tengo problema que algunos se den cuenta pero contente que algunos se lo crean yo puedo seguir grabando ¿entendés? pero si ya nadie se lo cree ¿qué sentido tiene este video? ninguno voy a ver voy a elegir yo siento que no son creíbles o sea siento que se lo van a redar cuenta pero sí siento que es mejor de lo que pensé que iba a poder hacer con la tele así que ahora voy a jugar con photoshop y vamos a ver qué subimos porque algo tengo que subir ya bueno me había venido de la compu para probar con photoshop pero creo que no porque posta va a ser peor o sea si no sabes photoshopear bien me parece que no va a quedar bien o sea no va a quedar mejor que lo de la tele y le mandé a mi familia yo les puse le mandé una foto se le pongo es creíble que estoy en la playa mi viejo me puso sí mi mamá me puso que sí y mi hermana se acabó de risa bueno seguramente estén viendo los screenshots pero les puse les pasé tipo todas las que me saqué va no le pasé todas le pasé algunas y mi hermana eligió una que dice que es la mejor que es esta yo les voy a estar dejando por acá todo el contenido que hice con la tele y después en los comentarios me dicen cuál hubiesen puesto yo bueno ahora voy a ver bien todas las que hice mi hermana encima me pone yo también estoy en la playa y mi viejo me pone acá en Mar de las Pampas y después voy a poner acá abajo en las palmeras en la playa yo también con una plantita de mi casa otra cosa que me ocurrió es poner dos fotos en vez de una y eso hace que se vea menos en detalle porque por ejemplo puedo poner la que me dijo mi hermana que es esta y achicarla así si yo la pongo chiquita y le pongo otra al lado es mucho menos probable que la veas más de cerca y te des cuenta que el fondo es una tele voy a elegir otra que sienta que está buena también ay me queda raro me queda raro arre bueno ahí estoy hablando con mi hermana yo le pasé tipo esa idea de poner dos y le pongo si subo dos tipo así por ahí es mejor porque no se ve tan en detalle el fondo y me puso si dale fíjate que el fondo en los dos no sea exactamente igual pone cuatro fotos con el cosito de ahí que te pone cuatro va quedando no te jogue que queda bien boludo chicos quedó bien para mi queda bien le escribo un texto pasándola mal acá en Miami no le voy a poner un texto la voy a subir tal cual así la subí ya está si no se lo creen ya está bueno voy a esperar a ver las respuestas tengo mucho miedo muchísima gente se dio cuenta tipo porque la cagué no he diciendo que me iba de viaje antes boludo hay gente desconcertada por ejemplo hay gente que pone creo que ese e es como ese se lo creyó una persona me pide un vlog de donde estoy o sea que se lo creyó pero ponele hay gente que me está poniendo tipo que es obvio que es para youtube pero hay gente que me sigue preguntando donde estoy con la foto anterior con la foto del avión fue muchísima gente que se me preguntó a donde me iba creo que dos o tres que me preguntaron que era fake o algo así ahora con esta foto la mayoría me está diciendo que cree que es un video como que no entienden que hago ahí mientras están viendo todos los screenshots y otra gente que me dice ¿dónde estás? hace un vlog que linda pero bueno también hay gente que me está poniendo tipo hay gente que me dijo que era un televisor pero bueno lo bueno es que seguimos teniendo gente que se la cree así que voy a seguir trabajando con esa gente que se la cree me faltan solo igual de acá voy a hacer dos cosas más porque en un mismo día tampoco estoy de viaje tampoco voy a subir y a hacer tantas cosas yo no soy de subir tantas historias me queda alguna foto en un restaurante o algo así y la de la fiesta que la voy a hacer después a lo último o sea quedan dos instancias nada más de engaño bueno voy a hacer una foto de la cena es temprano todavía qué voy a hacer tipo la voy a hacer me la voy a guardar y la voy a subir más tarde obviamente estaría la opción de ir a un restaurante de verdad tipo con gonza y sacar hacer una historia en un restaurante acá y puedo suponer que estoy en un restaurante así lindo afuera pero me parece como que es más divertido si lo hago acá recreándolo desde casa o con edición para que sea de verdad mentira porque si voy a un restaurante y saco una historia con gonza cenando bueno es verdad que estoy en un restaurante con gonza cenando no estoy de viaje pero siento que no es tan fake entonces aquí voy a hacer fake porque esa es la gracia de este video primero pensé armo en la mesa de mi casa una cena tipo armo un plato más así como que parezca gourmet o me pido algo y lo pongo en el plato y no se pongo velitas esas cosas el tema es que conocen mis platos conocen todas mis vajillas tipo no tengo nada que no conozcan porque bueno conocen todo por mis videos tipo todos los platos que tengo son los que ya vieron en mis videos era más complicado entonces dije bueno voy a buscar una foto esto fue como la última lo último que se me ocurrió no quiero poner simplemente una foto de pinterest de un plato lindo y listo lo quiero hacer como un poco más ah a todo esto sigue habiendo gente que me sigue obviamente contestando esa historia sigue habiendo gente que obviamente se dio cuenta pero también tengo otros nuevos mensajes como por ejemplo esta chica que me pone brasil muchas gracias que tipo hasta suponen en donde estoy y bueno hay una que otra también que me preguntan donde estoy blablabla sigue habiendo gente que se lo cree así que entonces se me ocurrió buscar una foto en pinterest en realidad de alguien que se vea que es el plato y de fondo una persona y poner o sea sacar a esa persona y poner una foto de bonza y la única que encontré que puedo llegar a intentar photoshopear aunque seguramente me va a salir para el culo porque como les dije no sé photoshopear es esta foto que se ve el plato de comida y se ve una chica de fondo y un fondo como que está en un lugar el problema es como carajo saco a esta mina y pongo a gonza no sé si voy a poder pero también lo que tiene es que el fondo está un poco desenfocado o sea que yo puedo hacer como que enfoco el plato y el fondo se va a desenfocar lo que hace que por ahí no se note tanto o sea se va a notar por ahí que es gonza de hecho la chica tiene medio la cara cortada que se note como que es gonza pero medio desenfocado ahí estoy casi segura que no voy a poder hacerlo ahora que lo estoy pensando por el tema del pelo de la mina por ahí tendría que ser un hombre o alguien con pelo corto lo voy a intentar porque no encontré otra foto así ponerle hay fotos así pero son todas mujeres y el problema es que sean mujeres bueno igual esta puede servir esta puede servir ven se ve ahí de fondo la chica pero yo la voy a poner a gonza porque creo que si me voy de viaje van a pensar más que me fui con gonza que me fui con una amiga es más creíble que sea gonza bueno la voy a guardar esta también puedo usar alguna de estas voy a sacarle a gonza una foto así que esté sentado bueno acá está gonza mi modelo holís mi modelo mentiroso el día de hoy y vamos a intentar no sé podemos como se dice apreciar el hecho de que Gonzalo estaba en pijama y se puso una camisa para la foto una camisa con esta gorra que no para mí tu cara no se va a ver se va a ver tipo tu melitón para allá para la derecha para la derecha más para mí más tres cuartos ok y la otra con el teléfono y mirando de frente esta no apoyes libros a la mesa porque no es leer otro la otra mano bueno listo vamos a ver que puedo hacer con esto mira que lindo me saliste no comina nada la gorra no no es que está facha miren ser bachero bueno musiquita y manos a la obra a ver qué carajo puedo hacer bueno lo primero que voy a hacer si están viendo en pantalla es cortar la figura de Gonza que ahí está empezando si saben diseño gráfico saben usar photoshop mildis mildis soy malísima haciendo esto o sea sé hacerlo pero no lo sé hacer bien eso es la diferencia eso es el problema así que ahora van a ver un ratito de mí concentrada intentando recortar a Gonza en una hiper mega cámara rápida le pongo música y adiós aclaración lo estoy haciendo así nomás o sea yo en realidad tendría hasta 30 horas haciendo puntito por puntito bien lo estoy haciendo medio así nomás para tener una idea tipo ya recortarlo tener una idea si es factible o no de hacer lo que quiero hacer porque si me voy a tomar todo el tiempo del mundo en recortarlo y cuando lo quiero poner veo que no hay forma de que quede bien no quiero perder el tiempo al pedo entonces lo estoy haciendo medio rápido para ver si lo puedo hacer bueno ahí tenemos a Gonza recortado cada vez veo menos factible de hacer esto sinceramente pero bueno tengo que meter a Gonza acá como lo ven en donde está esta señorita como carajo hago esto amigo o sea a ver a la chica se le ve el tamaño debería ser este el tema es que claro ya se me pixeló la foto de Gon por haber achicado y agrandado la tantas veces como quitamos el cabello de la mujer es algo que no sabemos pero bueno voy a hacer magia para ponerlo él acá no tengo idea algo logré Gonza dice que no está tan mal el problema que tengo es que miren yo lo saco a Gon la mina sigue ahí y se ve el pelo ven acá pero yo lo que digo es que si esta foto fuese real podría ser el pelo de alguien que está sentado de espaldas a él o sea alguien que está en la otra mesa y se ve el pelo eso no es el problema me parece no sé a qué altura ponerlo a él la altura de la mina es tipo así porque claro vos cuando te sentás la mesa te da acá no lo puedo poner con la cara porque es la mesa más alta del mundo tipo que te llega a la mesa acá igual voy a probar con la otra foto no vamos a descartar opciones pero bueno algo hay se nota que es Gonza por el bigote no se nota que se le vea tanto la cara bueno Gonza está haciéndome unos retoques probando a ver para que quede como iluminada toda igual porque él dice que está como muy buena definición la comida y la de atrás está en otra luz y distinto y está ayudando probando igual ya estoy feliz de poder tener esa historia pero supieron que pensé que no lo iba a lograr Gonza acaba estaba diciendo lo que está haciendo está editando la foto no sé y dice que mierda estaba comiendo el chabón igual no tipo rarísimo que Gonzalo coma una ensaladita de frutas frutas de estación que mierda es eso amigo no lo había pensado tipo ninguno de los dos tendría un plato así en un restaurante chicos logré otra maravilla hay otra ¿qué? hice el montaje yo vos solo estás haciendo lo de las luces así había hecho yo y Gonzalo está cambiándolos ahí la puso más oscura pero reparece boludo mucho mejor de lo que pensé que iba a poder hacer y bueno o sea está ahí viendo temitas de la luz qué tan grande hay que ponerlo a él por la proporción de la mesa pero podría usar tranquilamente las dos el tema es que no puedo usar las dos porque que cenamos dos veces en el día rarísimo es una hamburguesa y el otro tiene una carne con hongos el almuerzo y el otro no rarísimo bueno gente voy a subir ahora sí la foto de la cena que al final quedó esta que ven acá que es la de las hamburguesas creo que está mucho mejor que la otra ya la tengo acá en el celu bueno y mientras espero las primeras respuestas a la foto de la cena que tan que tan cariñosamente editamos sigo teniendo respuestas a las otras tipo tan bella tan bella o sea no obviamente sigo teniendo también respuestas tipo uno me puso es falso parece una pantalla mucha gente preguntándome si estoy haciendo un vlog de mi viaje uno me puso casi casi creíble te agradezco por el casi ¿a dónde estás? bueno lo de siempre bueno ¿qué voy a hacer ahora? estoy complicada con los videos de fiesta en la tele ya busqué un par como que no parece que tengo una fiesta atrás pero encontré este es literalmente alguien grabando como si estuviese en la fiesta y se ve como la gente entonces lo que yo pensé hacer es una un video así lo voy a grabar esto que están viendo acá se nota que estoy en la fiesta bueno quedó medio rari pero lo que yo tengo pensado hacer es ahora encontrar algún porque este no va del fondo mi plan es tipo primero grabarla así de selfie con las cosas de atrás y después engancharle la que hice recién así como si yo pero que quede en la misma historia y que como que yo di vuelta a la cámara y eso es lo que yo estoy viendo y eso lo he visto en la compu tipo para que quede en una sola ahora antes mientras ven esta fiesta de fondo les voy a contar qué pasó con la historia de la cena que no les conté porque todavía nadie me había respondido nada y tenemos la buena noticia de que absolutamente nadie dijo que era editada tipo eso se la recreyeron y no tengo tanto interesante que mostrarles por ejemplo tengo una persona que me contestó esa historia diciéndome grabaste un video haciendo la valija te creíste todo el viaje a la mitad literalmente después otra persona me puso los amo Sophie respondeme la historia por fin nada es lo típico que me contestan cuando subo una historia con Gonza casi todas las respuestas a lo que sea que suba aunque sea a la cena es a dónde te fuiste porque ni siquiera ninguna historia puse dónde estaba o sea que eso también es un misterio y una persona que antes me había puesto hay video de eso videito del viaje en la de Gonza me puso un emoji de uno que tiene bigotes y lentes porque Gonza tiene bigotes y lentes y me pareció muy gracioso no hay nadie que me haya puesto tipo está editada o como me pusieron así con la playa nadie así que esa foto fue un éxito y creo que contribuyó a que la gente se crea que el viaje era real siento que alguien que por ahí pensó que el viaje era mentira por la de la playa después vio ese y dijo para no sé si está mentira porque quedó muy bien esa foto acá tengo mi vaso me puse el pelo un poco más igual yo bien pedo se decía aparte no tengo maquillaje igual nunca me maquillo yo no creo que haga la diferencia en la historia si estoy maquillada o no o sea no creo que se note tengo el pelo como medio marcado por la colita pero siento que en la historia después no se ve y me puse un top que igual no se ve como un carajo yo tengo el balcón acá al lado se imaginan mis vecinosas armándose es patético no está tan mal y ahí me hago la que estoy dando vuelta a la pantalla no quedó nada mal este video lo que hice fue en vez de poner música de acá lo edité en la computadora y le puse tipo en youtube sonido ambiente discoteca electro y me descargué uno de ahí y lo agregué y quedó chicos re parece que estoy en una discoteca yo no puedo creer lo crack que soy díganme o sea ustedes ven una historia de esta persona y ustedes dicen ay eso está editado nada increíble quiero decir que una persona a la historia de la cena me contestó jodeme que era verdad porque en la anterior del avión me puso medio raro y en la de la comida pone jodeme que era verdad o sea con la de la comida se la terminaron de creer porque quedó espectacular y estoy un poco creando o sea los que no me habían creído les juro que no me están creyendo y con la del boliche sabés como me terminás creyendo y cerramos con moño el video literalmente bueno gente vamos con lo último es re loco que yo voy a subir una historia en este momento de que estoy en una fiesta en una disco y estoy literalmente acostada en mi cama tapada a punto de irme a dormir miren como una persona puede aparentar estar en una fiesta en este mismo momento y donde realmente estoy bueno yo sé el otro día me dormí me desperté y les voy a contar un poco las reacciones a la historia de la fiesta no se lo creyeron tanto y las principales respuestas son tipo dudan ¿entendés? mmm no sé como que no no les termina de cerrar no les termina de cerrar la situación ¿no? este me puso Sofía en pedo si claro re en pedo con el juguito de naranja la verdad mamadísima una me pone pero es martes me dio gracia porque es verdad o sea era lunes a la noche no tenía mucho sentido que esté de fiestas si si estás de viaje si estás de viaje siento que salís o sea no importa que día es porque estás de vacaciones pero pone pero es martes tipo no entendía que hacía yo en una disco un martes un lunes a la noche te juro que siento que es para un video pero no sé como que otra me pone Sofía estás en tu casa grabando un video sabemos que no sos de cartelar porque la verdad que yo no soy de subir ese tipo de historias de ay ahí con el halcón en el boliche nunca subo esas cosas es raro bueno hay de todo como verán gente que se la creyó gente que no me pareció muy divertido hacer este video así que nada los veo en los comentarios cuéntenme si les gustó si se la creyeron si no se la creyeron si se la hubiesen creído si no vieron mis historias si se la hubiesen creído espero que digan que sí así que nada me tengo que ir a la facu hoy se sube el video hoy van a descubrir toda la verdad y nos vemos en el próximo video les mando un beso muy grande nos vemos en los comentarios bye